La delegada de Educación, Laura Ruiz, junto al director del Centro Comercial Corte Inglés Bahía de Algeciras, Miguel Ángel Esteban, entregaron ayer los premios del ya tradicional concurso infantil de pintura que se incluye en la oferta educativa municipal con el nombre de Algeciras Dibuja y Pinta la Navidad 2016. Ruiz quiso agradecer que un año más el Centro Comercial Corte Inglés Bahía de Algeciras colabore para promocionar la Navidad entre los más pequeños, aportando numerosos regalos para los ganadores, así como un cheque con valor de 400 euros como premio especial para el centro que más y mejores trabajos ha presentado y que ha sido en esta edición el Colegio Maestro Isidoro Bisuara. Estoy muy contento porque de los 12 premios posibles hemos conseguido 4 más el premio al centro más colaborador, podríamos decir. Y bueno, yo quería dar las gracias primero al Ayuntamiento de Algeciras, a la delegada de Educación que le representa, y al Centro Comercial Bahía de Algeciras porque año tras año se van superando en este tipo de eventos que ayudan, digamos, a mejorar todo lo que es la actividad docente, lo que es el funcionamiento de las escuelas. Y bueno, yo estoy cada vez más satisfecho con la oferta educativa municipal y bueno, aquí estamos, haciendo un gran esfuerzo por superarnos día a día. Los ganadores en la categoría infantil han sido Aitana Orozco, de la Escuela Infantil El Faro, Raúl Serrano, del Colegio Maestro Isidoro Bisuara, y David Hormigo, también del Faro. En la categoría de primero y segundo de primaria se llevan los premios Elisán Giraldo, del Colegio Maestro Isidoro Bisuara, Rocío Olmo, del Colegio Puerto Blanco, y Antonio Manuel Gómez, del Colegio Adalides. En la categoría de tercero y cuarto de primaria, los tres galardones son para Daniela Naranjo, de la Dalides, Aitor Barrera, del Maestro Isidoro Bisuara, y Alba Romero, del Colegio Mediterráneo. Por último, en la categoría de quinto y sexto de primaria, los premios han recaído sobre Dinala Souli, del Colegio Virgen del Pilar, Silvana Guerrero, del Maestro Isidoro Bisuara, y Jimena Alpresa, del Colegio Puerto Blanco. Este año han participado en el concurso alrededor de 1.200 alumnos, un centenar más que el pasado año pertenecientes a 15 colegios de la ciudad. Debo decir que esta edición es una de las que más participantes has tenido. Ha tenido 1.229 participantes, 15 colegios, y bueno, aquí tenemos los 12 ganadores. Invitar a todos los padres también, felicitar a todos los que no han ganado pero han participado, y decir que en la planta de abajo están expuestos toda la Navidad, el resto también de dibujos para que puedan disfrutar de lo que han hecho sus hijos. El director del Corte Inglés expresó su agradecimiento al Ayuntamiento de Alqueciras porque con este tipo de iniciativas se fomenta también el comercio en esta época.